Bueno, en otros temas, falta poco más de una semana para el debate presidencial en Atlanta. Y el presidente Joe Biden y el expresidente Trump siguen buscando esos votos. Biden estuvo con el expresidente Barack Obama y varios artistas de Hollywood tras regresar de la cumbre del G7. Según su campaña, habrían recaudado más de 30 millones de dólares, una cifra récord para un candidato demócrata. Mientras tanto, su adversario, Donald Trump, fue hasta Michigan para hablarle a votantes negros en Detroit. Esta es la oportunidad de oro que él va a tener para demostrar su capacidad mental, su postura presidencial y cómo puede recibir los golpes y contratar a Trump, que él va a llegar preparado con los guantes. La próxima actividad de recaudación de fondos del mandatario Joe Biden será un evento LGBTQ en Nueva York a finales de mes. Por su lado, la campaña de Donald Trump reportó en mayo una recaudación de fondos por más de 140 millones de dólares. La campaña de Donald Trump reportó en mayo una recaudación de fondos del mandatario Joe Biden.